¡Suscríbete al canal! Y estáis viendo el primer partido que hice en MyPark en Sunset Drive ¿Sunset Drive o Sunset Paradise? No me acuerdo, da igual Estamos, como digo, en el primer partido que jugué Y quería traerlo un poco para que vieseis la dinámica de los partidos En este partido en concreto estamos en un 3 contra 3 Como sabéis se pueden jugar 2 contra 2, 3 contra 3 y 4 contra 4 Puedes llegar al campo y unirte al partido O puedes crear un equipo y meteros todos De hecho han metido este año algo que creo que el año pasado no estaba y el anterior tampoco Y es que, por ejemplo, ahora mismo estamos jugando 3 contra 3 Y tú fuera te puedes reservar el turno para meterte O sea, puedes hacer otro equipo de 3 Pero si vas en solitario, digamos, si te unes a la gente Tienes menos preferencia que si vas en equipo Es decir, si hay 3 personas esperando para el siguiente turno Y en el último momento llega un equipo Que viene hecho y demás de 3 personas Entra el equipo sin preguntar y te quedas tú esperando Puede parecer injusto pero se favorece que la gente se organice Por lo demás, como veis tenía un lagazo tremendo en este partido En el siguiente que vamos a ver ahora después no tenía tanto lag Pero en este tenía un montón Había partes del partido que me costaban mucho jugarlas Pero la verdad es que estábamos bastante organizados los 3 No los conozco pero estaba yo organizando un poco Teníamos un pivot muy reboteador Y teníamos a un buen penetrador y un buen tirador como Choumi Y la verdad es que nos terminamos organizando bien De hecho como veis vamos 6-0 Además de ello, ese que pone CPU básicamente El que acaba de meter la ganasta Es porque uno de los jugadores se cayó en medio del partido Entonces se sustituye por una persona controlada por la CPU Y como veis tiene más o menos la estructura de un partido En el hecho de que tenemos posesiones 24 segundos En los partidos oficiales El marcador es al mejor de 21 con diferencia de 2 Es decir, si hay empate a 20 y alguien llega a 21 Pues tiene que llegar a 22 para ganar el partido Las canastas valen 2, los triples valen 3 Las faltas y las fueras se sacan con neutral No hay tiros libres Y arriba a la derecha aparece nuestra típica barra de mi carrera Donde nos dice la nota que tenemos de compañeros Y nuestras estadísticas Como veis en ese momento yo tenía 0.2 reboteador de asistencia Una falta personal Íbamos 5 o 8 a favor para nosotros Como veis casi siempre yo subí el balón Y teníamos ahí ese pivot alto Que dominaba bastante Aunque ahí se lleva el tapón Pero ahí veis como coge el rebote y entra Además está muy chulo el parque ahora Porque en cuanto pasen unos meses Todo el mundo tendrá personajes súper chetados De 99, de media y demás Pero ahora la gente está muy equilibrada Es decir Si tú has elegido un creador de tiros Pues tendrás un buen tirador detrás de botes Si has escogido un francotirador Tendrás un buen tirador Si has escogido un hombre fuerte de la zona Pues tendrás un buen reboteador Y un buen jugador de zona Pero no hay nadie que tenga todo De momento hay gente muy buena Hay gente que tiene ya 84 de media 85 de media Pero todavía no hay gente que tenga más de 90 Triplazo ahí que me casco Como veis vamos con Roster Player Por supuesto Vamos con la ropa de Paul George La camiseta de Paul George local de Estados Unidos Y el pantalón visitante Todas esas ropas nos las regalaron en Nos las regalaron en Vaya mata ahí Nos las regalaron como bonus de reserva De la reserva de la edición normal Y además de la edición coleccionista Creo que te daban la camiseta de Kobe Bryant Del número 8 La de su temporada de rookie Ahí canasta Como veis los partidos El ritmo es bastante alto O sea la posesión de 24 Es raro que se agote en un 3 contra 3 En los 2 contra 10 En los 4 contra 4 Si que se agota un poco más Pero bueno Además luego veréis Que nuestro jugador también tiene prestigios Un poco al estilo de los Call of Duty Los Battlefield y demás En el que vamos avanzando En nuestro prestigio Como jugadores De hecho aquí Creo que los 3 personajes De nuestro equipo Están en Prestigio Novato 1 De esta manera luego lo veremos Al final del juego Y la verdad es que El rollo este de parque Me gusta un montón Para el que haya jugado Al baloncesto en Málaga Es un poco rollo parque del oeste Es decir Tú llegas con tu jugador Si hay gente para jugar bien Te unes y punto O puede ir con tu equipo organizado Pero digamos que nunca Te vas a quedar fuera Sin jugar Además Cuando hay mucha gente Pues se van dividiendo en splits Ahí ve tu equipo gana 21k 14 Ahí estamos en nivel Bueno La estadística 5.2 Rebote 3 asistencias Y ahí vemos Como subimos el 40% Entre nivel 1 y 2 Y nos llevamos 217 moneditas Bien frescas Que están muy bien Para luego O bien Comprarnos algo O bien Mejorar a nuestro jugador Después jugué otro En ese 3 contra 3 Ganamos también Después La conexión Me iba tan mal Que salí Y una vez Arreglé la conexión Pues me metí En este 2 contra 2 Con un pivot Gran abierto Y un francotirador Y tenemos A mí Que era un escolta Creador de tiros Y un francotirador Con Con rango Experto 1 O sea Hay 5 De rookie 5 De Del balón Luego hay Otros 5 Que no me acuerdo Cómo se llama Y luego está El nivel leyenda Y Ahí vemos La primera jugada Robo de mi compañero Me meto Pum Mate A una mano Calarón desbloqueado A un mate Con 2 defensores A un mate A un defensor De más de 7 pies Bueno Deciros que Esta partida Fue sorprendente Porque estos dos Llevan una racha Creo que De 3 o 4 partidos Seguidos Ganando Tenían una media Bastante aceptable Pero Caímos Caímos Con un Con Bad Boys On No Bad Boys Young Perdón Que Que la verdad es que Tenía la idea muy clara Como veis Vamos 7-0 Y De hecho El resultado final Los van a sorprender Yo como digo Es el tercer Partido Que jugaba En mi parque Y Y al final Jugábamos A que Prácticamente Nos jugábamos Un Un ataque Cada uno ¿No? Como veis Ahora saco yo El sacador No se puede mover Y como veis Ahora se la juega Aquí el compañero Y creo que La siguiente Me la juego yo Y al final Íbamos así Además Él tenía Muy buena mano De triple Así que Cuando Cuando no Cuando había que doblar El balón Y estaba en línea De triple Era algo bastante Bastante seguro Veis El sacador Nunca se puede mover Ahí se mueve Él Se lo piensa Me la pasa Y aquí Me la juego yo Con un mate A dos manos De frente Porque Roaster Player La verdad es que La enchufa bien En mate Ahí nos ganamos La posición Jugamos un poquito De espalda Y aquí es lo que os digo Balón Fuera el perímetro En este caso No se la tira Pero penetra Aquí la verdad es que Si tienes un equipo Organizado Ganas mucho Porque Si os conocéis Todos Tenéis un equipo Más o menos Equilibrado Aquí me tiro Una pepa Bastante Apañar Lo dicho Si tenéis un equipo Equilibrado Es decir Tenéis a lo mejor Un base Un alero Y un pivot Aquí tiro de 3 Creo que esto Si la meto Si efectivamente 16-0 Atención Bueno Por lo que decía Si tenéis un equipo Bastante equilibrado La verdad es que Se puede coger Una rachita Incluso en 4 contra 4 Y por qué no Preparar El terreno Para poder jugar El pro-am Por cierto Si alguien está viendo Este vídeo Y busca una escolta En el pro-am Yo por mi encantado Ahí ganas Como veis Nos vamos turnando Y ahí termino 21-0 No está mal El marcado 21-0 Yo llevo una racha Pero Pero aún así Le cascamos De hecho Aquí me dan un trofeo No sé si saldrá Porque está capturado Directamente de la play Pero Ganamos un trofeo Y además Ahora veréis La transformación Super Saiyan Porque ascendemos A nivel 2 Y Super Saiyan Como los de Goku La verdad es que Es muy espectacular El El fuego ese Y bueno Hasta aquí La reflexión Cerramos con los créditos Un saludo Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós